y muy buenas hermanos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal de youtube dejar no pros en el día de hoy os traemos un vídeo del pro evolution soccer 2021 la liga máster que estamos jugando con el gallinero fútbol club y como entrenador firmer pep hoy os traemos el partido de liga un partido de liga interesante con un rival directo donde necesitamos sumar puntos para poder seguir 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 escalando posiciones en esta liga máster en la clasificación de la liga española así que nada no quiero enrollarme mucho más recuerda si estás viendo este vídeo deja tu like comentario y si no estás suscrito suscríbete y vamos allí con el partido de la liga del pez 2021 en liga máster con el gallinero fútbol de todos yo zona de game tengo todos los pez pues ya ves mala suerte cuatro anuncios todo el mundo con anuncios vengo rápido y me voy que por ahora no puedo tranquilo miguel un abrazo vale pues vamos allá con esta liga máster a ver estrategia vamos a ver cómo está el equipo estamos jugando con una 442 con vaca y gerard moreno por delante vamos a meter a ver creo que tenía que ponéis formación fluida sí la información no vale con balón sin balón perfecto no tenía ninguna guardada no alineación vamos a cambiar a vaca y vamos a meter a paco alcácer sobre todo vamos a subir a gente arriba porque luego nos pasa lo que nos pasa de que no tenemos gente arriba de acuerdo y malamente chucuece lo necesitamos hacia arriba porque luego nos vamos con tantos jugadores que sólo tenemos porteros y historias va acá para arriba también por esto piña ya que tenemos tres grandes tres laterales vamos a meter aquí a foy vale a cram ok alex millán vale es el 2021 así es ya te contesto a mi moderador vale dejamos a vaca a cap web perfecto tu cueste rubén vale tres podríamos decir que lo vamos a dejar así así perfecto quiero ordenarlo un poco para tenerlos vale defensas me llevo tres dos medio campistas que uno podría ser extremo hacia arriba y luego un extremo y un delantero centro me llevo a coquelín mejor que compuesten de acuerdo y ya estaría y borra creo que lo estamos vendiendo así que lo dejamos ahí perfectísimo ya voy esté tranquilo brandon relaja un poco brandon relájate habrá que hacer la alineación del gallinero fútbol club si no no podemos jugar de acuerdo o sea se relax in cap in café con leche haces por compartir el live aquello que se lo compartís perfecto vamos allá al partidito venga let's go al partido de la liga máster me tendría que poner un rol en disco para que sepa la gente que soy mod de twitch que no piense que soy un random más perfecto mira te lo pongo ahora mismo tiki triki tendrás el color rojo discos 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 un segundito charlando pablíter dónde estás pablíter pablíter aquí aquí pablíter añadir roles moderadores ya tienes el nombre en rojo como miguel ojo que esto ya va chavales va que esto ya va esto era un pro evolutión soccer esto tiene realismo esto sí que estaba guapo ojo que no sé en qué nivel lo tengo y podemos perder ojo uy 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 el alavés el alavés el pablíter es de valencia alicante me parece ahora no recuerdo en disco lo dejaste en la pantalla ostras no me dirás espérate pues espérate que quito la ventana del disco el captura ventana menos mal que me lo habéis dicho vale perfecto ya está ya está ya está ya está ya está solucionado ya está ya está ya está se traba amor mío a ver vale control ahí perfecto no vamos a ir por ahí necesitamos ahí el jugador falta árbitro falta mía me falta árbitro me cago en la mar salada pues sí que me parece que ha sido una falta más random que random si no le he tocado ah es verdad andalucía ahora no sé quién era el de alicante pues había alguien que era de alicante bien la barrera saltando bien tenemos allá a xejo en portería bien la barrera como saltó el realismo que tiene este juego en la red en la manera de jugar y todo es brutal vale vamos a ver el córner la va a poner el juego en la a la vez vamos ahí la tenemos que despejar bien vale vámonos vamos a sacar la defensa por si acaso esta es mía la pasamos al medio vámonos aguantamos un poquito bien llenar vámonos vamos a lo sé llenar aguanta que suban aguanta que suba llenar ay me he parado demasiado árbitro falta hombre la alineación no me acaba de gustar juego con 1-4-4-2 uy que buena uy que buena uy que lástima que bonita que era adiós y la pausa que tiene el juego el realismo es brutal vamos a meter el cuerpo bien equipo ay bala hay que espabilar que aquí el tiempo pasa rápido si no no nos da tiempo a meter el gol que buena adiós vamos vamos presiónale vamos ahí sigue 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 no llego no ah lástima le he metido el pie tarde a mi me encanta el PES 15 un día lo traigo eh batman que pasa crack como estas algún día lo traemos ese PES 15 algún día os traigo todos los provolutivos que pueda mira mira que buena ay que lástima bueno este partido hay que ganarlo ya que es un rival directo el Alavés muy buena adiós muy bonita adiós no me pasé sigue bien vámonos vámonos vamos golito ahí gol 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 vamos ahí Paco Alcácer Paquito Alcácer vamos Paco Alcácer hola me llamo Valen me mandas un saludo por supuesto Valen un saludito para ti hey cuál es el mejor PES para ti el mejor para mí es el 11 que es el que más jugué y el que más le pegué caña en el top ranking del mundo donde más alto llegué el que más bicié fue el 11 ya que ahí fue un cambio generacional de gráfico realismo todo un poco oh que buena Dios oh que buena Dios ay que lástima vamos presiónale vamos uno al portero y otro arriba al PES 21 no tiene nada que ver me cago en la mar no no muy bien portero al sitio portero rápido bien en tema realismo es una caña este juego la verdad uff sacala de aquí pero ya que buena Dios que pase Dios no que mal uff muy el pase muy abierto vamos ay no puedo ir eso si se cansan muy rápido mis jugadores el pensar que estoy con el Villarreal portero 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 bien portero vamos arriba esa cabecita no puede llegar pues mía de cabeza prolongamos hacia la banda derecha bien abrimos un poco más a la banda perfecto control pared mira que buena uy muy abierto ese balón pero es bueno igual centro raso atrás uff que lástima ese baloncito que lo intentaba ahí el PES 2011 es una joya ya ves el 2011 también lo traeremos un día si queréis iré trayendo ahora como el 23 me está cansando ya un poco iremos trayendo PES y mirando PES a ver cambios como está la cosa no Paquito Alcázarón está bien y ahora es bueno también y Jeremy Pino está un poco cansado luego le metemos y metemos a Chucuece que pasa Mamadou como estás crack hasta luego Farjado que vaya bien crack un abrazo hey Oble que pasó como andamos crack vale hay que ganar el partido hasta que año se llamó PES hasta el 2021 se llamó PES el eFootball ya lo tenía puesto en el PES también en el PES 2021 que buena Dios que buena no el control muy largo lástima vamos allá como que Liga Master si compañero Nicolás Liga Master Liga Master el 2006 con el Manchester United ese lo trajimos el otro día el 6 estuvimos jugándolo me cago en la bar hay que presionar ahí bien equipo vamos es buena que buena Gerard vámonos eh árbitro me cago en la bar que falta me ha metido árbitro pero pita algo Perry me ha metido ahí una falta bueno ha metido el cuerpo pero recordar que todo esto luego los resúmenes de los partidos lo tenemos todo para el channel de YouTube también oh que lástima Trigueros uff media parte bien 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 es el el PES 2021 esto si es un juego ya ves Batman un saludo un saludo crack todos os vais eh cuando meten el modo carrera madre mía Konami pues Konami de aquí que meta el modo carrera igual pasa un año eh si claro Nicolás es un juego que tengo yo en formato físico lo estamos jugando en la Xbox One ya ves con Messi con el pelo largo es mítico ese juego bueno hay que ganar como sea este partido vamos a ver ojo vale si mejor como empezar 0-0 y mejor ya irá por marcar otro gol habríamos que hacer bien equipo vamos buena es atrás no me equivoqué yo ahora bien pues se la volvemos a robar buena es vámonos vámonos uy que buena adiós uy que pase Dios mío era brutal vamos presiona ahí los dos no me equivoqué me cago en la mar salada bien equipo ha luchado abrazo partido por conservar su terreno a fin de cuentas el fútbol qué buena Dios uff qué lástima Dios mío bueno baloncito más bueno que era bien de cabeza ahí hay que abrir el juego vamos vamos para allá para adelante esa es buena qué buena Dios uy qué lástima falta bien bien pues faltita buena para lanzarla por qué no le metes un parche porque es de la xbox y en la xbox no se puede no no se puede jugar en línea si no ya le metería un parche ya si se pudiera un update mira qué golito de falta vamos a meter más bonito verás tú sí eso lo sé cómo disparar y tal y cual vamos a seleccionar lanzador Dani Parejo es el mejor lanzando faltas pues venga qué golazo papá pero qué golazo papá vámonos plus madre mía parejito madre mía parejo espectacular tú vaya golazo qué golazo papá vamos ahí parejo increíble tú madre mía tú qué golazo papi bien 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 necesitábamos otro gol así que ese gol nos da la seguridad de sumar tres puntos en la liga de acuerdo nuestro objetivo es ganar la liga va a ser decidido con el Villarreal ganarla pero todo es posible uy qué bonita jugada no sé si va a llegar el jugador va muy lento pobre está muy cansado qué bonita Dios chuta ay mamá ay mamá qué jugadón voy a hacer unos cambios 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 estamos muy cansados a ver Moy Gómez vamos a meter a Chucuece de acuerdo uy qué lástima ese baloncito Osama qué pasa crack el juego es el PES 2021 Martín el PES 2021 vamos de cabeza arriba bien equipo estamos jugando Liga Máster con el Gallinero Fútbol Club vamos sigue un poquito ay qué fuerte Gerard dónde vas animal para Paco Alcácer llevo muy pocas jornadas llevaré como mucho 5 o 6 jornadas pensar que no tengo tiempo llevo muy poco eh Zubitareta ostras equipazo súbica en esta Chavis Ronaldo Nazario fuá equipazo tú Liga Máster ya ves ¿cómo? PES 2021 por Evolution Soccer 2021 madre mía jugando contra la Com qué agonía pues MC si quieres llamar Konami le dices que activen los servidores del PES 2021 y juego en línea pero si no como no juegue con la pared no sé yo uy qué lástima y agonía ninguna Liga Máster no sé tú cómo la juegas la Liga Máster o el modo carrera si lo juegas online un premio para ti mañana el 2018 mañana es jueves mañana traeremos todo lo nuevo de eFootball qué buena Dios mío no demasiado fuerte el pase vamos uy se me escapó qué lástima tú ni quiero jugar ¿no? pero si no quieres jugar ¿a mí qué me cuentas? crack MC cómpratele FIFA el EA Sports 24 y juegas a ese juego ya está si no te gusta el modo carrera pues nada entonces no ya sabes desliza y te vas a ver a otro que tenga ahí un par de melonazos o cualquier cosa así uy mamá vamos a dejar no fuera a jugar a ese no uy cómo ha puesto el cuerpo qué guapo Dios mío ahí están reventados los jugadores están cansados vamos defensa no mierda uff ujú la bonilla contra Antonio otro igual que el otro ya cómo os copiáis las frases ¿qué es la misma persona? ¿qué le copias el comentario? ¿cómo lo hacéis? el pro no juegazo y como te fichaban en modo jugador era muy original ya ves el ser leyenda mejor y fútbol 2023 Anton no tienes entonces ni idea de juegos tienes de fútbol ni idea de PES ni idea de Konami ni idea de Pro Evolution Soccer no tienes ni idea crack nuevas actualizaciones en el jueves tendremos nueva actualización esto en el ordenador se ve muy bien sí yo estoy jugando en Xbox hay que decir ¿cómo puedo ver los puntos que tengo? pues ahí te salen en los puntos que tienes crack al lado donde escribes te sale una pelotita del PES y ahí tienes ojo que gualazo uff y ahí tienes cómo ver los puntos esperando que sea mañana para mi épico todos estamos igual con el épico a la espera de que llegue mañana qué agonía dice sí, sí súper bueno pero si lo juego todos los días crack al y fútbol 2023 ¿qué me vas a contar? mejoró muchísimo un juego lleno de handicap un juego lleno de rebotes un juego lleno de ¿me vas a decir a mí? ¿sabes? que estoy todos los días jugándolo a mí me vas a decir me vas a decir a mí el mejor es el 18 el 18 es muy bueno el épico llega mañana si es bien este José Lu podríamos ficharlo en una bien portero hostia advertencia pero sois un poco sois todos un poco vamos hostia qué personajes tío qué personajes tío todos escriben lo mismo escribe uno qué agonía y todos escribiendo qué agonía madre mía qué personas los típicos que dicen los manos Antoine Alex Antoine Alex cuando quieras hacemos un partido y a ver quién gana listo que seguramente te gane ¿sabes? por eso estaba la semana pasada en primera división no habrás llegado en tu vida a primera división crack ¿sabes? por eso los malos por eso la semana pasada estaba en primera división y esta semana estoy en tercera ¿sí? los malos por eso ¿verdad? no has llegado tú a primera división me parece ni en tu vida pero bueno sigue intentándolo crack estoy en división 1 desde que salió por aquí no te lo quieres ni tú no sabes ni ponerte una foto de perfil en TikTok como para ir en primera división mamá el fallo en los pases y los rebotes en el infu 23 es intolerable ¿ves? no soy el único no Batman ves a TikTok y se lo explicas a Alex que Alex dice que es el mejor lleva en primera división desde que salió el juego cuando salió el juego era una castaña ¿sabes? pero déjalo ¿se han cumplido todos los pronósticos? no, muy bueno lo soy soy normalito yo en uno versus uno te fundo hostia advertencia venga va ¿de qué plataforma eres? dime que eres de móvil o de Xbox o de PC y mañana jugamos crack es que me tengo si me dices que eres de Play solo me la compro por ti para fundirte ya no